Nunca. ¿Alguien lo ve? Todos. Cuatro son los años que ya lleva Profugo. Cinco, los millones que ofrecen como recompensa. ¿Dónde está? ¿Y por qué no lo van a detener? Mauro Zeta sabe y lo busca. Ahora, solo en Telefe Noticias. Es muy loco, porque Horacio Martínez parece que no se escondiera. Pero no lo atrapan. Desde hace cuatro años. Todos lo ven, pero la policía y la justicia no lo detienen. ¿Lo buscan? No sé si la justicia. Mauro, vos sí. A la vista de lo que nos pasó en el barrio, en la recorrida, nos pasó, te diría, por primera vez desde la existencia de esta sección, ir a un barrio y que todo el mundo te diga, yo lo vi. ¿Pero estás seguro? Sí, sí, lo vi. Y yo se malo de once, y yo lo vi en tal lugar, y yo lo vi por allá. Mucha gente que lo ve, hace cuatro años, muchos ni enterados que está prófugo, a ese nivel de impunidad. Mucha gente que cohabita con el tipo, que tiene un orden de captura, pero nunca se enteró que está prófugo, no tiene por qué saberlo, pero el acusado camina libremente mimetizado en el barrio. ¿Va a hacer las compras? Sí. ¿Y qué? Va a hacer las compras. Va a comprar a la carnicería del barrio. Repreguntamos, porque nos quedamos helados y le volvemos a preguntar a la gente, pero vos viste a este tipo, ¿estás seguro? Sí, sí, vino acá, me compró un kilo de asado tal día. Y vino acá y me compró tal artículo. Y vino acá y compró el pan. Entonces, lo obvio es pensar que no lo están buscando. ¿Quién lo busca? ¿Qué lleva a un suegro a matar al yerno? ¿Qué lleva a Horacio Daniel Martínez a ejecutar de forma certera a Alan Carvallo? Pasó en la Ferrer. Pasó hace cuatro años. Y el autor del asesinato está prófugo. Alan se crió en esta zona de la Ferrer y conoció a Florencia, su novia, por las redes sociales, por Facebook. Alan vivió desde los cuatro años en esta casa, muy cerquita del lugar donde lo matan. Y acá fue básicamente su crianza y sus años de vida más importantes. Florencia, cada tanto, lo acusaba a Alan de violento. La familia de Alan dice que eran mentiras que instalaba Florencia para que Alan no la dejara. Pero importa también saber acerca de la vida del acusado, del hombre prófugo, del suegro, de Horacio Daniel Martínez. Su vida estaba vinculada a la construcción, a trabajar como obrero. Pero la familia de la víctima dice, más que obrero, en los últimos tiempos, cuando lo mata Alan, se dedicaba a la venta de droga al menudeo. Estamos en la calle Recero. Esto es la Ferrer. Vinimos a este lugar porque acá fueron los minutos previos al asesinato de Alan. Por lo que figura en el expediente, Alan estaba haciendo una changa que le había dado Carolina. Vos vivís acá y le habías dado una changa a Alan que vivía enfrente. Sí, sí, él estaba metiendo tierra en mi casa. Terminó de trabajar, se sentó en el paredón ahí. Y después empezó los gritos porque la chica no lo dejaba ir a bañar, porque él al otro día tenía que venir otra vez a las 7 de la mañana a seguir trabajando. Yo pensé que era una pelea matrimonial, qué sé yo. No le di mucha importancia. Bien, ¿y el papá? Viene porque la llama a la hija. ¿Y ahí manoté un cuchillo? Y ahí yo no sabía lo que era. Porque yo... ¿Qué movimiento le viste a eso? Claro, yo, la declaración mía es que él se pone algo acá. Una de las chicas le dice, matalo, papá, matalo a ese hijo de... ¿No? Entonces yo veo que bajan las dos y se van. Ah, tiene una hermana Florencia. Tiene una hermana. Estaban las dos. Pero también alejadas. Ella le decía, dale, papá. También metía púa. Sí. Dale, matalo a ese hijo de... Y yo lo vi que se fue, bajó y se fue. Esto es Zavala y Carcaraña. Esto es La Ferrer. Estamos reconstruyendo cómo fue el asesinato de Alan en manos del suegro. Nos vamos a encontrar con las hermanas de Alan que fueron testigos. ¿Jazmín? ¿Jazmín? Karen. Karen. Bueno, chicas, ¿cuál de las dos vio cómo empieza la secuencia? ¿Qué día fue? ¿Qué fue lo que alcanzaron a ver? Yo vi todo. ¿Qué viste? Vi en el momento donde él lo forcejeaba, donde mi hermano le decía, por favor, viejo, no lo hagas, que no dice nada. Y en ese momento, cuando yo salí, él ya venía agarrándose del pecho. Y yo dije, ¿qué pasó? No entendía nada. Y cuando él venía, yo dije, no, ¿qué pasó? Y fui corriendo y ya cuando lo vi, ya tenía la puñalada, digamos, acá en el pecho. Y bueno, en ese momento no dice nada, que solamente abrazarlo. Y cuando yo lo abracé, él me dijo, hermana, te amo. Como yo no hice nada, se me cayó. Y cuando se me cayó, intenté, lo arrastré, porque ya se había caído entre, digamos, entre la zanja. Lo arrastré. Y bueno, nada. Y yo tenía la puñalada acá, todo ensangrentado. Y yo lo único que hacía era hacerle el... Sí, sí, como una especie de presión para tapar. Y como que ya no, ya era tarde porque me miró y suspiró y ya, y dije, no, ya está. Y yo gritaba. ¿Qué hora era? Eran como las once y media, por ahí. ¿De la noche? Sí. ¿Y dónde es el crimen exactamente? Él fue ahí. A ver. Ahí. Acompáñame. Él lo venía abrazando, Horacio. Lo venía abrazando. ¿Venían abrazando? Claro. Él lo abrazó. Y llegaron acá y ahí fue cuando él, cuando empezó la discusión. ¿Y saca qué? ¿Un cuchillo? Claro, un cuchillo de la cintura. Y ahí fue cuando él fue el abrazó y metió. ¿Vos lo viste? Yo vi todo. Y sos testigo presencial. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 13 años. O sea, con 13 años, viste cómo mataban a tu hermano y no solamente que lo mataban, sino que el asesino era el suegro. Sí. ¿Cuánta gente y vos y otros en total en cuatro años lo vieron? Lo vieron. ¿Cuánta? Te calculo todo el barrio prácticamente donde él vive. ¿Y nadie llama el 911? ¿Nadie se compromete? ¿No avisa? Nadie. Yo no sé si porque es del barrio, yo no sé si porque él en su momento fue ayudado por un policía que vive al lado. Se dijo mucho que él se dedicaba al narco menudo, ¿es cierto? Sí. ¿Y hace cuánto que no hay una sola pista de él? La semana pasada yo venía de trabajar con el colectivo que viene para acá, el colectivo pasa y a mí siempre se me da por mirar. Yo miro cuando lo veo a él, dije, el Horacio y ya empecé a desesperarme. Él agarró lo único que no me vio a mí, pero lo único que hizo agachar la cabeza y esperar que el colectivo pase. ¿Tienen ganas de ir a la puerta de la casa del acusado a ver qué pasa? Sí. A ver si está la familia, si está él. Hola. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿De Telefe soy? Te hago una pregunta. Estoy acompañando a la familia de Alan. ¿Estás al tanto del caso? Sí, estoy al tanto. ¿Sos familiar de Horacio? La cuñada. La cuñada. Sí. Más que nada venimos para ver si alguien lo puede contactar para que se entregue, se ponga derecho. Mirá, ¿hace... ¿en qué año fue esto lo de Alan? Ya hace como tres años casi. ¿Cuatro? ¿Cuatro años. Desde ahí nosotros no nos vimos más. Supimos que él anduvo en el barrio, todo. Pero... ¿Vos estás casada con quién? Con el hermano del... ¿Estarían dispuestos ustedes a colaborar si lo ven? Sí, yo de mi parte sí. ¿Le cierra lo que dice ella? Sinceramente, con la mano del corazón a mí no me cierra. Yo lo vi. Yo... La semana pasada, entre el martes o miércoles, yo paso con el 3.78, 7 y media de la tarde. Él venía con una bermuda clarita blanca, remera blanca, la visera roja y una mochila negra venía para acá. Bueno, él... Yo de mi parte no lo vi y en mi casa no va a entrar ahí. Y te explico. Al otro día, el 31, que fue el primero de enero, no sé si estarías vos, pero el primero de enero, él estaba limpiando el tanque. ¿Limpiando el tanque de esta casa? Estaba de espalda. Pero, pará, que vos no estabas esa fecha. No, yo viajé el 30 de diciembre y volví la semana pasada. Claro, pero mi suegra está todo el día metida adentro. Pero para que se meta alguien, la limpiaron un tanque de agua. Claro, la limpiaron el tanque, nosotras lo vimos. Pero están seguras que... Sí, era él, era él, con su visera roja, que anda por todo lado. Es más, tengo testigos de acá alrededor, de que sí, que lo vieron comprando la carnicería de Cristian, cortándose el pelo. No, demasiado. Un montón de cosas. ¿Dónde es la peluquería? Que anda. La peluquería está acá a la vuelta y la carnicería de Cristian es a la verde aquella que estaba cerrada. Le van a dar el pelo a un prófugo de homicidio, le van a vender carne a un prófugo de homicidio. Ahí las chicas fueron a encarar directamente al carnicero, a ver si lo vio o no al acusado, Horacio Daniel Martínez. A ver qué pasó. ¿Lo viste? Sí. ¿Hace cuánto? No sé, era... un mes. ¿Y te vino a comprar? Sí. ¿Te llevó a comprar o te pidió y se fue? No, compró acá, se quedó acá. ¿Como si nada? Yo lo conozco porque acá es la cuadra y ve. ¿Y sabías que estaba prófugo o te enterás con vosotros? No, recién ahora me entero. Una pera que no hubiese sabido en el momento que estaba prófugo. Bueno, por favor, colabora. Te pido ese favor. Ahí te explica la... La hermana que hay recompensa de 5 millones. Ajá. Para quien aporte datos certeros, 5 millones de pesos. Te agradecemos mucho a la familia sobre todo. No, por favor. Si yo lo veo, los testigos lo ven, él volvió a su casa, ¿por qué no, no, no puede? ¿Por qué él está todavía, no sé, suelto, está como burlándose de nosotros? No, no, no entiendo. Pasaron cuatro años del asesinato de Alan Carvallo. Lo curioso es que la oferta de una recompensa de 5 millones de pesos tampoco trajo datos a los investigadores. Nadie dio una certeza. Sigue diciendo el barrio que el asesino sobrevuela acá. Está por acá. Se siente impune. Insisto, ni la recompensa lo atemoriza. La respuesta está. ¿Dónde está? Está ahí, en el barrio. Todo el mundo lo ve. Ahí. Viste que te dije que a diferencia de otros casos vas a encontrar... No es que hicimos mucho desarrollo de ir a buscar justo el que lo vio. Cada puerta que tocaba, te decían, yo lo vi, el carnicero, la familia de la víctima que lo vio arreglando el tanque de agua de la casa de la mamá del imputado. Y así te encontrás con un montón de personas que lo van viendo, que dicen haber llamado al 9-11, algunos, otros no. No, el carnicero ni sabía que estaba prófugo. Ni sabía que estaba prófugo. Pero lo que me impresiona es que el acusado sí se sabe prófugo y le importa nada. Es capaz de pasearse por el barrio, hacer las compras. Lo repito una vez más porque parecía una joda cuando te lo dije. Me decían, ah, vas a hacer las compras. Te habla el carnicero. Que dice, sí, sí, vino acá. Pero ¿hace cuánto? ¿Hace cuatro años? No, no, el mes pasado. Entonces, la pregunta, más que pregunta, es una certeza. No lo están buscando. Acá podemos afirmar que no lo están buscando. Es un crimen intrafamiliar donde un suegro mata al yerno, en teoría, porque la pareja de la víctima le contó al padre imputado hoy que él la maltrataba. Imposible de chequear, de verificar. Y si fuese así, se tiene que presentar igual a derecho. Nada merita que mates a la víctima porque tu hija te está contando que él la maltrata. Digo, no importa ya el móvil del crimen. Me parece que es lo de menos. Lo que estamos viendo, un tipo, tenés ahí la... Cinco millones de pesos es la recompensa por Horacio Daniel Martínez, quien aporte datos de Horacio Daniel Martínez. Cinco millones de pesos, me parece que está claro, ¿no? La gente que está ahí, por ahí ahora tentada, sabiendo... Mucha gente ni sabía que estaba... Ni sabía. Por ahí tentado por la recompensa, todos aquellos que lo ven, dicen, che, está ahora acá, ¿eh? Ahora, está ahora, está comprando algo en el boliche de la esquina. Bueno, ahí lo tiene. Y por ahí la policía llega a tiempo. Sí, esperemos, cuatro años ya. O esperemos que la semana que viene, cuando presentemos otro informe, yo te diga, che, terminamos el informe, llamaron, lo agarraron. Ojalá. Ojalá. Gracias, Mauro. A vos. A vos. Gracias.